Hoy cocinamos un plato de lujo, romasquete de langosta de Carme Ruscalleda. Nosotras lo hemos preparado con dos langostas, pero con estos ingredientes podéis preparar hasta cuatro. Las langostas serán de unos 500 gramos. Necesitaremos 1,5 kg de patatas, una cabeza de ajos, perejil, una rebanada de pan, dos ñoras, 50 gramos de avellanas y 50 gramos de almendras tostadas, 200 mililitros de jerez, 1 litro de 200 de agua mineral o filtrada, ajo y perejil picado, aceite de oliva virgen, sal y pimienta. Las ñoras las dejaremos la noche anterior en remojo un poco abiertas. Para empezar, ponemos aceite en una olla, calentamos, añadimos los dientes de ajo, los doramos y reservamos. En el mismo aceite, sofreímos el perejil y el pan y reservamos. Separamos la pulpa de las ñoras, las sofreímos en el mismo aceite y reservamos. Preparamos todos los ingredientes de la picada y los añadimos al vaso de la batidora. Los ajos, el perejil, las ñoras, el pan, las avellanas y las almendras, el jerez y unos 200 mililitros de agua. Trituramos hasta que nos quede una mezcla bien fina. Vertemos la mezcla en la misma olla y añadimos el resto de agua mineral. Esperamos a que arranque el hervor, salpimentamos y ya tenemos listo el romascate. Pelamos las patatas y no las cortamos. Las chascamos, de esta manera soltarán almidón en el guiso. Abrimos las langostas en canal y les retiramos el intestino que va a lo largo de la cola. Ponemos aceite en una cazuela y marcamos las langostas por ambos lados. No las sazonamos y las vamos marcando por tandas. Una vez marcadas, las retiramos de la cazuela y reservamos. En la misma cazuela, sofreímos ligeramente el ajo y perejil. Añadimos las patatas que teníamos reservadas. Les damos un par de vueltas por la cazuela y las cubrimos con el romascate que tenemos preparado muy caliente. Cocemos las patatas durante 15 minutos y rectificamos de sal. A media cocción, removemos un poco las patatas. Pasado el tiempo, añadimos de nuevo la langosta. También añadimos el jugo que habrán soltado. Las cocemos durante 3 minutos. Comprobamos el punto de sal. Apagamos el fuego, dejamos 3 minutos más y ya las podemos hervir. Este es un suquet muy sabroso y tal como nos explica la karma roscallada en su libro, podemos sustituir la langosta por cabracho, escórpora, vejel. Si os ha gustado, no olvidéis darnos un like y si os suscribís, recibiréis un aviso cuando publiquemos las nuevas recetas.